Y la Organización Mundial del Comercio anunció hoy que rebajó su previsión de crecimiento del comercio mundial. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento es presentado por AGEXPORT. AGEXPORT. Precisa un comunicado de la Organización Mundial del Comercio que en abril preveía un aumento de 3.3%. La estimación de abril ya había sido revisada a la baja respecto a la de un año antes, cuando los economistas de la OMC preveían un incremento de 4% en el 2015. El informe también redujo de 4% a 3.9% su estimación del aumento del comercio mundial en el 2016. En el 2014, los intercambios comerciales tuvieron un aumento de 2.8%. Estas revisiones muestran un ritmo de crecimiento de los intercambios claramente inferior al que existía antes de la crisis económica y financiera mundial en el 2008. De 6% al año de promedio. La OMC atribuye a varios factores esta revisión que ensombrece las perspectivas del aumento del comercio mundial. Cita en particular la caída de la demanda de China, Brasil y otros grandes emergentes. La caída de los precios del petróleo y otras materias primas y las fuertes fluctuaciones en los mercados cambiarios. El tipo de cambio precisamente es 7.67 el dólar y 8.58 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches, soy Mónica Obando. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. Este segmento fue presentado por AGEXPORT.